Interés compuesto. En el interés compuesto sí se añade, si el primer año te dan el 5% tienes 1050, en el segundo año te calculan el 5% sobre los 1050 euros. Entonces te dan más que en el interés simple. Te dan 52,5. Sería 1050 por 1,05. Serían 1102,5. Que parece una tontería, pero en muchos años se convierte en una cantidad de dinero interesante. Son ya 100 euros. Ganado un pelín más. Y cada año más. La fórmula para el interés compuesto es capital final igual a capital inicial por 1 más el porcentaje que te den, que se llama rédito, partido 100 elevado al número de años que lo tengas. Vamos a hacer un experimento. Imagínate que tenemos 3.000 euros y que un banco, que no te lo va a dar, te diera... Venga, vamos a poner I. Imagínate que te dan un 5%. Una locura. Y suponte que tienes el dinero en el banco 10 años. Vamos a ver cuánto dinero tienes al final. La cantidad final es la cantidad inicial. 3.000 por 1 más 5 partido 100. Esto es el índice de variación elevado a 10. Esto sería 3.000 por 1,05 elevado a 10. 4.886,68 euros. No está mal. Ha sacado casi 1.500 euros. Casi la mitad de lo que tenías, de lo que habéis ingresado en 10 años. Lo que pasa es que el dinero también crece. Esto hace un poco... Lo que pasa es que... Esto está bien.